Es único, único, íntimo y secreto del cual el hombre, el hombre no se desprende y cuando lo hogan en un sábado de ceniza, lo azotan contra el suyo, horas, meses, adiós. Para venir, pensar, puede que salgan muchas cosas, pero el que con aquello era el último, el más profundo, no sale, no sale. Lo que, lo que, lo que, los soldados, lo que, lo que, traje, lo que, y el que, el padre, los hijos, lo que, lo que, mi hermano, lo que, lo que, ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!